Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este tercer episodio de la serie como hacer un requinto profesional desde cero, quiero mostrarte el proceso utilizado para la elaboración de las barras armónicas y la construcción y tallado del mástil. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. Continuando desde el punto donde terminó el capítulo anterior, procederé a realizar el trazo del sistema de barras armónicas en la tapa. Para ello, el primer paso será marcar la línea central en la cara interna de la tapa. A continuación, se procede a realizar una marca a 7.5 centímetros y se procede a trazar una línea perpendicular a lo ancho de la tapa. Posteriormente, se miden 8 centímetros y se realiza el mismo procedimiento. A continuación, se marca un margen de un centímetro de distancia, para empezar con el trazo del abanico. Seguido de esto, se procede a trazar una segunda línea de la siguiente manera, con el objetivo de marcar el grueso de las barras transversales. El paso siguiente, corresponde a marcar el largo de la barra central a 23.5 centímetros. A continuación, se hacen marcas a 3 centímetros de distancia en la parte superior y a cada lado. Seguido de esto, se realiza una marca central a 15 centímetros y se traza una línea perpendicular. Continuando con el proceso, ahora se marcan 2.5 milímetros a cada lado de la línea central, con el objetivo de marcar el grueso de esta pequeña barra del abanico. A continuación, y a partir de la línea exterior, se empiezan a hacer marcas a 4 centímetros hacia cada lado, para formar la abertura del abanico. Posteriormente, desde cada línea del abanico, se traza una segunda línea paralela con una separación de 5 milímetros, lo cual dará como resultado el grueso de cada barra. Finalmente, se hace una marca en las barras de los extremos a 18 centímetros, y se une con la barra central, para obtener el largo de las demás. En este punto, la tapa está lista para empezar con el pegado de las barras. Estas deben ser construidas en una madera blanda, como el pino o el cedro. En este caso estaré utilizando pino abeto, con un ancho de 5.5 milímetros aproximadamente, antes de ser pulido. Para las barras transversales, también se debe utilizar madera blanda. En este caso usaré cedro rojo con unas dimensiones de 8.3 milímetros de grosor, antes de ser pulido, y 18 milímetros de altura. Para empezar con el proceso, se debe cepillar muy bien la cara que hará contacto con la tapa, para posteriormente aplicar pegamento y prensar. Mientras esta parte se seca, procederé con el trabajo en la tapa trasera. Para ello, el primer paso a realizar, corresponde a pulir el refuerzo del ensamble central. A continuación, se procede a hacer las marcaciones para la instalación de las barras transversales. En este caso, también estarán construidas en madera de cedro con un grosor de 9 milímetros, y una altura de 19 milímetros, antes de ser trabajadas. En este caso, la primera barra estará instalada a una distancia de 8 centímetros desde la parte superior. La segunda estará ubicada a 19 centímetros, y la tercera a una distancia de 31 centímetros. Este instrumento, como muchos otros de su familia, tiene una forma abombada en la tapa trasera. Así que para darle este efecto, será necesario marcar 4 milímetros en cada lado de las barras, para realizar un desgaste, y hacer que la barra quede con la forma de un puente. El proceso, se basa en marcar 4 milímetros, en la parte de la barra que hará contacto con la tapa, y después trazar una línea hasta la parte central, para tener una guía del desbaste que se debe hacer. Con las marcas hechas, solo queda quitar el material sobrante. En este caso lo haré por medio de un disco de lija, sin embargo, también se puede hacer con un cepillo. Cuando las barras ya están listas, se procede a hacer la marcación para quitar el excedente en el refuerzo de la tapa. Finalmente, se procede a aplicar abundante pegamento blanco y a pensar con diferentes sargentos. Para finalizar esta etapa, se procede a darle la forma redondeada característica a cada barra, por medio de un cepillo pequeño. Para darle su terminación, se procede a hacer un rebaje por medio de un formón a cada extremo de las barras, con una distancia que puede oscilar entre los 7 y los 3 centímetros de ancho. A continuación, procederé a realizar la misma tarea con las barras del abanico. Sin embargo, en este caso, la terminación no será redondeada sino en forma de triángulo. Ya que la literatura existente en el mundo de la lutería, ha demostrado que la terminación en punta favorece a los sonidos agudos, mientras que la terminación redondeada favorece a los sonidos más graves. Una vez terminado el proceso, las barras del abanico quedaron con una altura de 4.6 milímetros. A continuación, solo hace falta pegar las barras transversales en la tapa superior. Mientras todo el proceso anterior se seca, continuaré con la elaboración del mástil. Para ello, el primer paso que haré será trazar la forma que tendrá el clavijero por medio de una plantilla. A continuación, haré dos marcas a 3 centímetros en la parte final del mástil sin tener en cuenta la espiga. Posteriormente, uniré con las marcas superiores que se juntan con el clavijero. A continuación, se procede a quitar la mayor parte de material posible. Terminado el paso anterior, se procede a trasladar la línea de la espiga alrededor de todo el taco del mástil. Seguido de esto, se procede a marcar el ancho que tendrá la espiga. En este caso será de 2 centímetros, así que marcaré un centímetro a cada lado de la línea central. Posteriormente, prolongaré las líneas hasta la parte baja del taco. A continuación, procederé a marcar un grueso de 2 centímetros, el cual corresponde al grosor que tendrá el tallado del taco. Realizado este paso, se procede a unir por medio de un arco de circunferencia la línea trazada con la parte baja del mástil para darle la forma característica. En este punto, el mástil está listo para empezar a ser trabajado. Así que se procede a quitar las partes sobrantes. Como mi sierra sin fin no tiene el tamaño adecuado, es necesario hacer este último corte a mano. Como se puede apreciar, en este punto la espiga ya tiene su forma final. Sin embargo, es necesario limpiar la zona y pulir con un formón, para que las aristas estén muy bien marcadas y el ensamble sea de calidad. Terminado este paso, se procede a dar la forma redondeada al mástil. Para ello, se empieza redondeando por medio de una escofina, en la zona del clavijero hasta tener un grosor que en este caso será de 17.1 milímetros. Posteriormente, se realiza el mismo paso, en la zona de unión del taco con el mástil. A continuación, se procede a quitar la parte central, utilizando un cepillo de vuelta, o también conocido como muñequín. El objetivo, es cepillar de manera recta hasta lograr unir las dos partes que ya están redondeadas sin perder la planitud. Para lograrlo, es muy importante estar comprobando constantemente con una escuadra que todo se mantenga recto. Posteriormente, se procede a tallar el taco. En este caso, el modelo que he elegido será de forma redondeada. Esta parte, es muy característica de cada luthier, así que se puede realizar diseños propios sin ningún problema, siempre y cuando, no comprometan o debiliten la estructura del instrumento. Terminados todos los pasos anteriores, solo hace falta, instalar una chapa de madera de 2.5 milímetros de grosor, en la zona de la pala, con el objetivo de realzar la belleza del mástil. En este caso, estoy utilizando madera de granadillo. Mientras el mástil termina de secarse, continuaré con la terminación de la tapa armónica. Para ello, instalaré los dos últimos refuerzos que van en la zona de la boca. En esta parte, se puede utilizar refuerzos en forma de barra como en este ejemplo, o también refuerzos con chapilla de madera, con el objetivo de fortalecer la zona donde está instalada la roseta. En este punto, la caja de resonancia está lista para empezar a ser armada. Para ello, el primer paso será ensamblar la tapa armónica con los aros, así que se toman muy bien las medidas y se procede a quitar los excedentes de las barras transversales, para que los aros se sienten de forma adecuada. Realizado este paso, se aplica abundante pegamento blanco y se procede a prensar. Inmediatamente después de pegar los aros a la tapa, se procede a fabricar e instalar los peones. Para ello, se procede a cortar tiras de madera blanda como el pino, con una dimensión de 12 milímetros al cuadrado. Con las tiras ya cortadas, se procede a hacer muchos cuadrados pequeños con la misma dimensión, que en este caso corresponde a 12 milímetros. Posteriormente, se pule cada pieza por medio de lija, para quitar las rebabas del corte. A continuación, se procede a dividir cada cuadrado en dos partes iguales, haciendo un corte en el lado de la testa de la madera por medio de un formón. Es muy importante, ubicar bien el lado adecuado para el corte, ya que si se hace en el canto, o en la cara, las piezas no tendrán un corte limpio. Como podemos apreciar, el corte es muy fácil de hacer, y las piezas quedan con excelente calidad. A continuación, se procede a pegar cada peón en la tapa, dejando una separación de 4 milímetros entre cada uno. Continuando con el proceso, mientras la caja armónica termina de secarse, continuaré con la elaboración del diseño en el clavijero. Para esto, el primer paso será trazar el modelo con una plantilla, teniendo en cuenta la línea central. Posteriormente, se procede a marcar las ranuras donde se insertan las cuerdas. Generalmente, se deja un margen de un centímetro de grosor en cada lado, y el largo de estas franjas se determina con las clavijas que se vayan a utilizar. El ancho generalmente es de 15 milímetros, pero puede variar de acuerdo a las maquinarias que se vayan a utilizar. Con todos los trazos hechos, se procede a realizar los cortes para empezar con el tallado. A continuación, se procede a cepillar y pulir los laterales de la pala hasta dejarlos en la línea. Con esto hemos llegado al final de este tercer episodio. Si este video fue de tu agrado no olvides suscribirte para apoyarme. No te pierdas el cuarto capítulo, en el cual se instalará el mástil, y se dejará el requinto montado en una sola pieza. Hasta la próxima.